Te acordarás de mí toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo viva Te acordarás de mí Porque en la vida La sentencia de amor La sentencia de amor Nunca se olvida No pensaste Ni un momento Vida mía Que la vida Sin ti no la quería Entregué la ilusión de mi agonía Y te llevaste también Y te llevaste también Toda mi vida Música Te acordarás de mí Mientras yo viva Te acordarás de mí Música Porque en la vida Música La sentencia de amor Música La sentencia de amor Música 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 Música